Querido Jorge, a esta hora de la mañana, otro que informa con responsabilidad es nuestro compañero Jorge Salazar. Él se encuentra en una de las estaciones de la Metrovía para comentarnos si hay o no concurrencia de público para hacer uso de este servicio. Mi querido Jorge, buenos días, un gusto saludarnos, infórmanos por favor. El gusto es mío, ¿qué tal Luisa, Jorge y amables amigos? Buenos días, un fortísimo abrazo. Antes de empezar, recordar que el ambiente en las calles de Guayaquil es atípico. Pocas personas, pocos carros, casi la mayoría de los negocios cerrados, etcétera, etcétera. Yo he acudido a la terminal de la Metrovía Río Daule, frente a la terminal terrestre en el norte de Guayaquil, para conocer la situación de los articulados y alimentadores de este sistema de transportación masiva, a propósito de que muchas personas necesitan movilizarse el día de hoy para trabajar, para estudiar, para visitar a familiares y demás. Y vamos a conversar en este momento con José Franco, él es el gerente general de la Metrovía, para que la gente tenga conocimiento acerca de los horarios de servicio de acá, de los buses, la seguridad en las estaciones y si están realizando los recorridos normales. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Televidentes, muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros somos guayaquileños aguerridos, como lo ha dicho nuestro alcalde Aquiles Álvarez. Nosotros no nos vamos a dejar vencer y estamos operando totalmente el sistema Metrovía sin interrupción. Hemos retomado las actividades. Efectivamente, por los acontecimientos totalmente reprochables del día de ayer, tuvimos que parar durante esas horas establecidas. Pero, pero, el día de hoy, desde las cinco y media de la mañana, estamos funcionando sin restricción alguna el sistema Metrovía. ¿Hasta qué hora van a trabajar? Funcionan hasta las once de la noche. Nos acogemos, por supuesto, al decreto de toque de queda, ¿no? Ya, eh, ¿los recorridos van a ser los mismos o se van a abstener de ir a sectores peligrosos? Los recorridos son iguales. No se ha suspendido ningún recorrido. Todos los recorridos se están respetando bajo los lineamientos establecidos de la programación diaria. ¿Han reforzado, eh, la seguridad en cada una de las estaciones y terminales? Por supuesto. A ver, nosotros tenemos más de cincuenta, más de ciento cincuenta buses rodando por la ciudad en el sistema Metrovía. Y tenemos más de doscientos elementos custodiando las instalaciones de seguridad en las instalaciones. Esto es programado, por supuestamente, con EPE Segura. Esto es programado con la misma ATM. Esto es programado con el mismo municipio de Guayaquil. Y si tenemos que reforzar, lo vamos a hacer. Ya. Los usuarios preguntan si todas las troncales están operativas, todos los buses están en las calles. Recuerdenos de esa parte. Efectivamente. Todos los buses están en la calle, todos los buses están operativos. Más de ciento cincuenta buses rodando por la ciudad en el sistema Metrovía. Pero lo que no hay son usuarios. Usuarios, por supuesto, por los eventos que suscitaron el día de ayer. Pero les recordamos a la ciudadanía que estamos unidos y estamos en territorio, realizando los operativos necesarios. No se vaya a ir. Este, le queremos consultar en este momento al gerente general de la Metrovía, José Franco. ¿Qué pasó ayer, luego de las tres de la tarde, tras el atentado que sufrieron los compañeros, colegas de TC Televisión? ¿De repente algún atentado contra los buses? Nosotros estamos vigilantes, las cámaras de la ciudad están totalmente vigilantes de toda la infraestructura y de todos los sitios estratégicos que tenemos apostados en la ciudad para el servicio de la ciudadanía. Y estamos en conjunto con policías y militares para poder dar el resguardo necesario a la ciudadanía. Como les comento, nosotros somos guayaquileños aguerridos y no vamos a doblar el brazo. Y de repente, de repente, si la situación no merita, ¿por qué no contar con la presencia de un guardia, un agente de la policía, algún militar dentro, al menos, de los articulados? No, y se está reforzando, eso lo estamos planificando y inmediatamente se están realizando las gestiones necesarias. Listo. Para finalizar, los canales oficiales para que la gente actualice la información en caso de que ocurra algo y ustedes tengan que suspender, ¿cómo la gente se entera inmediatamente? Es necesario poder puntualizar. Nosotros estamos realizando la atención al usuario normalmente, pero sin embargo, si se necesita hacer el acercamiento por medio de redes sociales, se lo puede hacer. Y, por favor, hacer los trámites y el conocimiento necesario por medio de redes oficiales. www.atm.gov.es. Algo muy importante, vamos a reforzar en las calles operativos a vehículos sin placas, operativos a vehículos con vidrios polarizados. No nos vamos a dejar ganar. Esta guerra la ganamos en conjunto. Lo hacen a propósito de los carros que no matricularon en el 2023, pero entiendo que la prioridad es la seguridad. Lo van a hacer con elementos de las Fuerzas Armadas para, paralelamente, buscar armas explosivos y demás. Efectivamente. Paralelamente es coordinado con Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Esta es una labor en conjunto. Tenemos que realizarlo de esa manera para poder tener los resultados necesarios. En territorio vamos a intensificar estas medidas de seguridad y operativos de control. Esto, gracias. Entonces, quedó claro. Ayer suspendieron el servicio no porque sufrieron algún ataque o atentado. Todo fue preventivo y hoy, y durante los días venideros, van a trabajar con normalidad. De 5 y 45 de la mañana a 23 horas, de lunes a sábado. Y los domingos, de 6 de la mañana a 22 horas. Importante conocer la versión de los usuarios. Amigo, buenos días. Pese a la inseguridad, hoy toca trabajar. Claro, hoy ya tocó trabajar porque, igualmente, hay que existir para ver qué mismo, cómo vamos a hacer con la empresa donde estamos nosotros. ¿Qué le dijeron en su trabajo? Me dijeron que aquí está hoy día, me dijeron. Afortunadamente, si hay buses en la metrovía. Claro, sí, sí hubo bus, gracias a Dios, igualmente, gracias. Ahí dirigíme a mi trabajo. ¿Cómo hizo ayer para salir de su trabajo e ir a su casa? Ahí, gracias a Dios, ahí un compañero me pudo llevar hasta mi vida. Siempre hay esos buenos amigos, ¿no? Claro, sí, gracias a Dios. Gracias. Dama, dama, buenos días, buenos días. ¿Un poco de temor yendo de su trabajo esta mañana? Sí, con temor, por igual cumplir con el trabajo. De repente no se planteó la alternativa de teletrabajo, ¿no? No, hasta el último momento estuvimos esperando con mis compañeros, pero no nos llegó mayor información, solamente ir con normalidad. ¿Y ayer cómo vivió esta jornada de violencia en la ciudad? Con muchos nervios. Luego me enteré que el terminal estaba cerrado, no sabía cómo ir a mi casa. Pero por suerte un amigo me pudo llevar a mi casa. Muchas gracias. Bueno, y en esos momentos de dificultades, ¿dónde están los verdaderos amigos que tienen la mano? Bueno, es entonces el reporte desde un articulado del sistema de transportación asiva metrovía acá en la terminal Río Daule, norte de Guayaquil. Ya arrancó la unidad y nos tocará quedarnos en el próximo paradero. Me despido. Buenos días. 7 de la mañana con 10 minutos. Muchas gracias, Jorge, por ese completo reporte.